¡Hola! Pues ya estamos aquí con el tercer video de esta serie, con un gusto como siempre y agradecemos que estés aquí con nosotros. Seguimos pues explorando los gestos o síntomas que nuestras plantas presentan con respecto a las deficiencias o excesos de nutrientes o fisiopatías, que ya vimos lo que es una fisiopatía, ya vimos también pues el nitrógeno, el fósforo y ahora vamos a ver lo respectivo al potasio. El potasio está implicado en la acumulación de hidratos de carbono y lípidos, así como en una importante función que es la homeostasis, es decir, en el movimiento del agua de las plantas y la regulación de la apertura y cierre de estomas, pero es fundamental en el desarrollo y crecimiento de los frutos y tiene un papel importantísimo en el metabolismo del nitrógeno, es decir, una deficiencia de potasio puede conllevar de igual manera a que tengamos síntomas de una deficiencia de nitrógeno. Los síntomas de un déficit leve, o sea de una falta leve de potasio, son pues un retraso en general del crecimiento y como el potasio también está relacionado con la regulación del agua en nuestra planta, puede producir un síntoma parecido a la falta de agua, o sea, es decir, a la deshidratación de nuestra planta. Si efectivamente, si le hace falta potasio a nuestra planta, aunque tengamos bien nuestro riego, nuestra planta va a parecer que está deshidratada, que le hace falta agua y vamos a observar hojas pues un tanto flácidas, o también podemos empezar a ver la pérdida de turgencia. ¿Y qué es esto de la turgencia? Bueno, en algún momento comentamos que las plantas producen una micro atmósfera húmeda alrededor de ellas, justamente para tolerar los efectos adversos del clima, o sea, lo que es una alta temperatura, una baja temperatura, o una fuerte aireación, ¿no? Decíamos que esta micro atmósfera la hace pues para, como un mecanismo de defensa, son sus primeros mecanismos de defensa. Entonces, en una falta de potasio, esto es algo que la planta va a sacrificar. Esta micro atmósfera es cuando vemos como muy húmedas a nuestras plantas como pues brillosas, no sé, esto de la turgencia es efectivamente la micro atmósfera húmeda que tienen alrededor de ellas. Así que esta falta leve de potasio va a tener como resultado, nos va a dar como resultado unas hojas cenizas opacas. Entonces, bueno, estos son los primeros signos visibles de una falta leve de potasio. En una falta moderada de potasio empezamos a ver manchas entre las nervaduras de las hojas. Un déficit severo es cuando estas manchas empiezan a necroxarse e insistimos, estas manchas las percibimos en las hojas más viejas y vemos frutos pequeños y en menor cantidad. De hecho, la planta en este momento dará prioridad a los frutos que tienen más posibilidades y abortará a los pequeños. De igual manera dejará de producir flores. O sea, todo esto es una falta ya severa de potasio. Y en las hojas empezamos a observar oscurecimientos en la nervadura principal y daño en los bordes de la hoja. Aquí se dan cuenta. Y empezaremos a ver manchas en los tallos de las hojas, en los tallos de las inflorescencias o de los ramilletes de flores. Y este síntoma muchas veces se suele confundir con daños por enfermedades fungosas. Pero claro, antes de pensar en eso, es indispensable que chequemos la nutrición de nuestra planta. La falta de potasio también hará que los frutos no tengan azúcares suficientes. Tendrán poca materia seca, lo que los va a hacer sentir como bofos o que no alcanzan un buen peso. Y del sabor y del aroma, pues ni se diga. Si no tienen potasio, sabor y aroma son dos factores que perdemos totalmente. Y al momento de perdernos, perdemos calidad, perdemos precio, en fin. Solo como dato, que efectivamente ya lo vimos un poco en el manejo de la solución y los refuerzos nutricionales, el momento en que nuestra planta de fresa va a tener la mayor demanda de potasio, es el momento en que empiezan a formarse los frutos. Y justo ahí es un buen momento para darle este apoyo nutrimental. Pero recuerden, no siempre más, es mejor, porque también un exceso de potasio puede reportar inconvenientes. El exceso leve de potasio hace que nuestro fruto pueda contener más agua de lo deseado, lo que va a resultar en una mayor susceptibilidad de enfermedades fungosas. Siempre mayor humedad, mayor riesgo. Enfermedades como la botritris, es decir, este moho gris que se instala y detrimenta de manera rápida el fruto. Y al tener mayor contenido de agua, pues también va a hacer que baje un poco la acidez del fruto. Y sí, realmente esto de la cantidad de ácido cítrico o ácido ascórbico que tiene una fruta es algo muy interesante e importante, dado que el grado de acidez es un mecanismo de defensa para lidiar con otros organismos dañinos. Por ejemplo, quizá fuera de lugar, pero para ejemplificar, tenemos el caso de los refrescos. Estas bebidas gaseosas envasadas, que tienen mucha humedad, claro, es agua, y tienen azúcares. Que agua y azúcar es un medio perfecto para que se desarrollen muchos microorganismos. Sin embargo, gracias a un pH bajo, se evita esta proliferación de microorganismos. Estas bebidas tienen por lo regular, en la escala de pH, un 4 o menos, ¿no? Lo que indica que son muy ácidas. Y por ello, pues ejercen este control de microorganismos. Porque, pues a ver, ¿quién ha visto que una Coca-Cola se llene de hongos, ¿no? Al menos, pues yo, no, ¿no? Pasa mucho tiempo y estos refrescos, pues siguen con sus características. Pero, en fin, lo mismo le sucede a nuestras fresas. El hecho de que disminuya su cantidad o producción de ácido cítrico o ascórbico va directamente relacionado, pues una, con su capacidad para enfrentarse a microorganismos y dos, con su vida de anaquel. Y finalmente, un exceso moderado de potasio va a provocar los síntomas como si tuviéramos una carencia de calcio. Y muchas veces, justo cuando observamos este síntoma, que efectivamente es el típico de la carencia de calcio, nos lleva a poner cantidades industriales de calcio en nuestra planta. Pero, ¿a qué hacemos este comentario? No basta con solo ver el síntoma y ya. Tenemos que tomar en cuenta la relación de los otros nutrientes. Y como ya lo dijimos, si nuestra planta tiene este exceso de potasio y luego le metemos mucho calcio para corregir el sistema, pero no hemos analizado nuestra relación de nutrientes, pues terminaremos por matarla. Puesto que estamos corrigiendo un problema inexistente, porque realmente el problema no es la falta de calcio, sino el exceso de potasio. En fin, y con respecto a un exceso grave de potasio, y luego, ¿no? Si se nos pasa y le metemos todavía más calcio, pues como en todos los casos de excesos graves de sales minerales, pues ni repetirlo. Ya saben lo que pasa, la presión osmótica, ¿no? Así que bueno, para finalizar este video corto, pues la recomendación es no solo irse con el síntoma, sino ver la relación con los demás nutrientes. Y esperamos que esta información te haya sido de utilidad y nos vemos en el próximo video donde hablaremos sobre el azufre. Así que, pues con mucho gusto, nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!